La Casa Blanca remetió contra Jeff Bezos, luego de que el multimillonario fundador de Amazon acusara al presidente Joe Biden de no hacer nada para que los precios de la gasolina bajen en la nación. Desde luego, Biden ha preferido no despeinarse para responder y ha enviado una emisaria para asaltarle al magnate. Fue su portavoz Karin Jampier que intentó ridiculizar a Besos en las redes sociales. Pese al cargo que ostenta Karin, no se ha callado nada y se puso boca a boca con el dueño de Amazon. Tal parece, en Washington la clase es lo que menos importa. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Cuando el multimillonario Jeff Bezos criticó al presidente de Estados Unidos Joe Biden por culpar a las compañías que administran las estaciones de servicio del alto precio que tiene actualmente la gasolina en Estados Unidos, no se imaginó que la Casa Blanca se encargaría de él. El dueño de Amazon consideró que el mandatario estadounidense carece de una comprensión básica de la verdadera causa de los altos costos del combustible. Esto, pese a que Biden admitió en una rueda de prensa que las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea contra Rusia por el conflicto bélico contribuyeron al aumento de los precios de los combustibles en todo el mundo. Lo cierto es que el líder de la Casa Blanca exhortó a las compañías que gestionan las gasolineras a reducir los precios que cobran en las estaciones de servicio. Y a un mensaje en Twitter expresó, «Reduzcan el precio que cobran en las gasolineras para reflejar el costo que están pagando por el producto. Háganlo ahora». Ante eso, Jeff Bezos respondió a ese tuit. «Ay, Biden, la inflación es un problema demasiado importante para que la Casa Blanca siga haciendo declaraciones como esta. No tiene ni idea de la dinámica básica del mercado». Ante ello, la portavoz de la Casa Blanca, Karin Jean-Pierre, se ocupó personalmente de besos, claro está, a pedido de su presidente. «Oye, besos. Los precios del petróleo disminuyeron unos 15 dólares el mes pasado, pero los precios en las gasolineras casi no han bajado. Esto no es la dinámica básica del mercado», señaló. Sin embargo, Jean-Pierre fue más allá y cuestionó el criterio empresarial de besos. «No es sorprendente que avales que las compañías de petróleo y gas usan el poder del mercado para obtener ganancias récord a expensas del pueblo estadounidense». Palabras que, por supuesto, alteraron al magnate. El enfrentamiento entre ambos ha sido la comidilla de medios, como la CNN, que no ha dudado en calificar el intercambio de palabras entre la administración Biden con el hombre más rico del planeta como un acto de torpeza y simplista. Quien también salió a enfrentar a besos fue Andrew Bates, portavoz de la Casa Blanca. «No hace falta dar muchas vueltas para entender por qué una de las personas más ricas del mundo se opone a una agenda económica para la clase media», comentó Bates. «Un mensaje sustentado, pero que, valgan verdades, cuesta creer de alguien que defiende los intereses de la potencia neoliberal». Tampoco sorprende que este tuit se produzca después de que el presidente se reuniera con los organizadores laborales, incluidos los empleados de Amazon», agregó Bates buscando desacreditar todo lo dicho por el magnate. Sin embargo, Besos envió una amonestación aún más directa a la agenda económica de Biden. «La administración se esforzó por inyectar aún más estímulo en una economía inflacionaria. La inflación es un impuesto regresivo que perjudica a los menos pudientes. La mala dirección no ayuda al país», señaló Besos, aseverando que esto nada tiene que ver con sus intereses personales. Y como no basta con dos, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, también salió en defensa de Biden. «Besos está equivocado y Biden dice exactamente lo que está pasando, en términos sencillos de entender», comentó Kirby, criticando los tecnicismos de Besos para referirse a la realidad del país. Mientras tanto, el gobierno de Joe Biden propondrá aumentar la carga fiscal a los estadounidenses más ricos en su proyecto de presupuestos para el 2023, que está previsto que presente en el futuro inmediato. La propuesta denominada Impuestos sobre la Renta Mínima de los Multimillonarios busca establecer un tipo impositivo mínimo del 20% sobre los ingresos anuales superiores a 100 millones de dólares. La Casa Blanca explicó que el impuesto mínimo multimillonario garantizará que los estadounidenses más ricos paguen al menos un 20% de impuestos sobre la totalidad de sus ingresos. Con este impuesto mínimo, los estadounidenses más ricos ya no estarán sujetos a un tipo impositivo más bajo que los profesores o los bomberos. La nueva medida que debe ser aprobada por el Congreso antes de poder aplicarse prevé recaudar cerca de 360 mil millones de dólares en 10 años. Si llegara a aprobarse la propuesta del gobierno de Biden, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, tendría que pagar unos 35 mil millones, casi la quinta parte de lo que equivale a su fortuna en la actualidad. Jeff Bezos, por su parte, ha discutido con la Casa Blanca sobre la inflación de múltiples ocasiones. En mayo, después de que Biden dijera que garantizar que las corporaciones paguen su parte justa de impuestos podría combatir la inflación, Bezos lo calificó como un político desorientado. A las críticas de Jeff Bezos a Biden se sumó el comandante Tim Jun, quien aseguró que las estaciones de servicio no controlan lo que finalmente pueden cobrar. Oye, Biden, ¿tú crees que la gente es tonta? Cuestionó Jun. Pero volvamos a Jeff Bezos. El creador de Amazon aseguró que el gobierno de Biden es el responsable único de la inflación. Los sindicatos no están causando la inflación y tampoco los ricos, aseguró el multimillonario. Recordemos que la Casa Blanca ha tenido disputas con Jeff Bezos desde hace tiempo, una enemistad que viene de lejos. La disputa entre Trump y el hombre más rico del mundo comenzó en diciembre del 2015, cuando el entonces candidato republicano criticó a Bezos, alegando que compró The Washington Post para rebajar su factura fiscal. Esto provocó una respuesta sarcástica de Bezos, quien se ofreció a enviar a Trump al espacio en uno de sus cohetes de Blue Origin, la empresa privada de exploración espacial del multimillonario. Tras una tregua implícita, el ya por entonces presidente de Estados Unidos, Trump, volvió a intensificar sus críticas a Amazon a mediados del 2017. De hecho, el aquel entonces inquilino de la Casa Blanca ha criticado durante varios años a la compañía, su fundador y el periódico de este The Washington Post. El fundador de Amazon también se dirigió a las repetidas críticas de Trump. Es inevitable que ciertas personas poderosas que experimentan la cobertura de noticias de The Washington Post concluyan erróneamente que soy su enemigo. El presidente Trump es una de esas personas, evidente por sus múltiples tuits. Pero al parecer el fundador de Amazon no es el único que critica la administración de Biden, ya que Elon Musk, dirigente de Tesla, ha señalado que el estímulo fiscal de Biden es la razón clara por la que la inflación ha sido la más rápida en cuatro décadas. El dirigente de Tesla afirmó que Biden no tiene un plan propio y son los demás quienes le dictan lo que tiene que hacer. Los sindicatos lo tienen atrapado al pobre Biden, comentó con cierta ironía el magnate sudafricano estadounidense. La situación económica de Estados Unidos, desde la entrada de Joe Biden, ha ido en declive, lo que ha sido la última estocada en el ojo por ojo de besos con las políticas económicas del presidente de Estados Unidos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande